Estamos complicados por todos lados, porque en realidad fue pareja la lluvia en todos lados, en la zona de Barrancayaco, Mula Muerta, San Pablo, San Lorenzo, aquí mismo en el pueblo, y bueno, llovió sobremojado, como lo dice el dicho, en realidad los campos están saturados de agua, y bueno, las aguas caen a las calles y a los cursos de agua, y bueno, estamos totalmente, bueno, gracias a Dios ya a esta hora el Camino Real ya está habilitado nuevamente, pero bueno, hasta las casi ocho largas estuvo cortado totalmente, y lo que sí permanece cortado es la calle San Cayetano, que bueno, ahí tenemos un grave problema de aguas, y lo mantemos cortado hasta que bajen las aguas y se acomoda la calle, porque se transforma en río esta calle. Por momento, especialmente durante la madrugada, ¿se puede decir que han estado totalmente incomunicados? Sí, 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 la ruta 9 de la turía de la agroempresa Colón estuvo cortada, en realidad se dejaba pasar una sola mano, hubo un momento muy corto que estuvo cortada, cuando ahí bajo el agua comenzó a pasar acá en la altura del 757, ahí donde está la granada de Jesús María, ahí tenemos varios vecinos, si bien no les ha entrado el agua en la casa, pero bueno, no podían salir de la casa, pero bueno, gracias a Dios ahí también ya bajó el agua, y bueno, y a esta hora lo que tenemos sí cortado es la calle San Cayetano, y algunos comercios de ruta 9, apenas al oeste de la ruta 9, donde ahí tenemos un problema con el curso de agua, que es el viejo cauce del río Jesús María, que bueno, de alguna forma habrá que darle la capacidad para que pueda drenar el agua que hoy tiene que recibir ese canal. ¿Cuál es el registro de lluvia que se ha registrado? Acá a las 7 de la mañana, 95 milímetros, pero bueno, después siguió lloviendo, son 120 milímetros a esta hora, son 10 de la mañana. Por suerte, como decías, sin que haya ingresado agua en propiedades privadas, no ha habido familias evacuadas. No, tenemos un problema en los comercios, al oeste de ruta 9, a la altura del kilómetro 756 aproximadamente, ahí sí tenemos algunos problemas con algunos comercios, donde hay personal municipal trabajando, pero acá a la altura del 757, que hay varias familias que a veces se anega y cruzó el agua sobre la ruta, con tres familias que hablamos no le entró el agua a la casa, sí, obviamente tenían problemas para salir de la casa, pero bueno, obviamente cuando pasan estas cosas, si hay alguna urgencia, salir y si no, esperar que baje el agua.